20 médicos de salud realizaron una campaña de donación de sangre en los exteriores del área de emergencia del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Esta medida fue adoptada como parte de la huelga indefinida que desarrollan desde hace más de 8 días. Así es, solidarizándonos con nuestros pacientes para que la gente vea el déficit que tiene la seguridad social en cuanto a equipamiento, infraestructura y personal y que nosotros los médicos realmente no tenemos la culpa de eso. Es el mal sistema, la mala administración de los bienes y nosotros en solidaridad por nuestros pacientes damos esta muestra de cariño hacia ellos. Los galenos de los hospitales de Yanaguara, Paucarpata y de los otros centros médicos de la red asistencial se concentraron en la sede central para protestar en beneficio de los asegurados, debido a que E-Salud solo tiene un banco de sangre en toda la región. No hay otros donantes, entonces yo realmente me siento bastante en problemas y a la vez necesito, y van a seguir poniendo más sangre, más sangre necesita mi suero, ya la persona de tercera edad y no hay sangre en el banco. Asimismo, los médicos de salud indicaron que la campaña de donación de sangre se realizó pese a la oposición de la gerencia quirúrgica, cuyos representantes prohibieron el uso de insumos y de esta campaña. Como ustedes verán, hay una gran necesidad de sangre, una gran necesidad de unidades de sangre. Hay pacientes que ahorita nos están pidiendo que por favor sean para sus familiares. Nosotros no podemos decir que no, para eso es este sacrificio. Nosotros creemos que nuestra sangre debe servir para un objetivo, y ese objetivo es salvar vidas. Algunos familiares de los pacientes agradecieron a los médicos por esta donación, el cual ayudará a que sus parientes continúen con los tratamientos médicos. Especialmente yo creo que es una ayuda bastante humana, porque realmente le están haciendo un esfuerzo como personas, y realmente ellos también le agradezco bastante que se van a hacer ese favor. Cabe mencionar que son cerca de 1.500 médicos de la seguridad social en Arequipa, quienes acatan el paro nacional indefinido que se inició el pasado 13 de mayo. Gracias por ver el video.